La furia, la furia fue el desfile del diablo toda la vida Cada uno con su boleto a la mano, por favor La furia, la furia, la furia, la furia, la furia Universitario de Deportes sigue marchando invicto en el torneo de apertura Al igualar sin goles en una plaza complicada para cualquier equipo El portero Carlos Cáceres fue la figura del partido Al salvar hasta en tres ocasiones su portería La furia, la furia, la furia, la furia En los primeros minutos, el rojo matador tuvo las mejores opciones Ante un cuadro merengue que solo atinaba a buscar el contragolpe La respuesta crema no se hizo esperar Y Diego Gustavino, aprovechando su velocidad, inquietó con un remate al arco de Joel Pinto Un universitario apelaba en todo momento al contragolpe Y poco a poco se asentaba mejor en el campo El segundo tiempo se convirtió casi en un ataque y defensa a favor de los locales Roberto Chale pobló el medio campo con cuatro hombres netamente de marca Perdiendo la volante y dejara a Spor Huancaio que se sume al ataque Carlos Cáceres se convirtió en el jugador más importante Evitando remates de mesa a cuadra y Edson Auger El guardameta poco a poco se ganó la confianza del comando técnico e hinchas Tranquilo, trabajando perfil bajo con la humildad de siempre Y aprovechando la oportunidad que me da el profe Es un empate muy bueno para nosotros La verdad que es una cancha muy complicada Todos saben el tema de la altura Así que bueno, tenemos que seguir mejorando y pensar en lo que viene ahora Es una pasada complicada Sabemos que Huancaio es un rival difícil Que siempre sale a proponer en su cancha Y llevarnos un punto es valiosa Próxima fecha universitario no jugará Ya que Melgar suspendió su partido Por participar en la Copa Libertadores Es un sabor amargo que no pudimos sacar los tres puntos aquí en casa Pero bueno, pensé en el partido que se viene ahora y se hizo mando Situaciones claras Claras no tuvimos Por ahí algunos rebotes Pero nos faltó por ahí la claridad esa del último pase Sin duda no hemos comenzado bien Pero van cuatro fechas Así que tampoco es para arremarse